Con una ceremonia de ascenso de cadetes y acto cívico que promueve el respeto al ávaro patrio y al himno nacional, el Pentatlón Deportivo y Militarizado Universitario Nogales celebra sus primeros 39 años de fundación, en sus inicios a cargo del comandante Bertoldo Ruiz Briseño. Lo personal me deja un buen sabor de boca, una satisfacción muy grande y vamos a seguir trabajando con los jóvenes. Sabemos que hay jóvenes pentatletas que han incursado en la política, en la comunicación, en la Secretaría de la Defensa Nacional y han hecho un buen papel dentro de esas filas y esperamos que los jóvenes que vienen detrás de nosotros hagan un buen papel en nombre del Pentatlón para la patria. A través de los años han pasado cientos de jóvenes a partir de los seis años por las filas de la institución que incluso tomaron bases para una carrera de vida en la política o fuerzas armadas del país, ya que se promueve el deporte, disciplina militar de orden cerrado, escoltas de bandera, actividades para mantener cuerpo y mente sanos. Se está trabajando con el fútbol, el tombli, el tombli viene siendo gimnasia militar y todas las actividades físicas, motrices para mantener el cuerpo en buena forma. Con tres años de haber incursionado en las filas pentatletas, el joven Rafael Carrasco ha aprendido a servir a la sociedad y se siente fortalecido en su entorno familiar y académico. El Pentatlón es una institución que sirve mucho, te enseña valores, lo principal que es el engrandecimiento de la patria y te ayuda en tu formación, en tu carácter, en tu persona como... bueno, en tu formación como persona. Les diría que busquen algo en que entretenerse, algo que sea recreativo, que les enseñe algo, que les deje algo bueno, porque estar en la ociosidad no lleva nada bueno. Y aquí en el Pentatlón se les enseña mucho por medio del deporte, es disciplina militar, pero por medio del deporte, todo se hace con base en el deporte y sirve mucho, es muy bueno. Trabajan en el histórico grupo que se reúnen en la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, otro de reciente formación en la colonia La Mesa, con miras de abrir en la colonia Buenos Aires y Mascareñas. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.